Ahí está Chocho, enganchó por el medio de la pelota, que rebota, lo está lastimando en el contragol, Partiga, eh. Juega mejor San Carlos, pero sale rápido, Partiga, aprovechando el contragol, pero lindo partido que no tiene goles, solo le falta el gol. Va saliendo con la pelota a Guillermo de León, de León colocó el centro, Dalmáel... ¡Gooooool! 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 De San Carlos, se pone arriba, el equipo de Leño de casa, el centro que cae en el área, picó, está entre Bernanes y Llamado para mandar esa pelota al fondo, gana el equipo, Carolina, 1 por 0, Néstor. ¡Qué golazo! Como un Sneijder, pero bien fría. Y yo voy a ver si me apoyo con Lucas en el campo de juego, para ver de quién fue el gol. Para mí el gol fue Guillermo, para mí el gol no la llega a tocar. No la llega a tocar. ¿Fue de quién? De Guillermo, lateral. De León. Guillermo del Oro. Me parece que fue de él. Creo que Dalmáu no la llega a tocar. Sí, nos engañó Dalmáu ayer. Pero la jugada viene rara y, bueno, termina descolocando el pique ese que da justamente antes del arquero. Desacomodó a Martín Fungi, entonces, bueno, Lucas estaba mejor posicionado entre el campo de juego. Vamos con él, entonces, se lo damos al... A Guillermo del León. Guillermo del León. ¿Qué número tiene Guillermo? El doce, el doce. No era el número. Jugaba con el veinte, Guillermo, ¿no? Ahora, claro, esa pelota picó antes y le tiró allí el remate, pero no la llevó a tocar. Lucas estaba más cerca. Al final el gol termina siendo Guillermo del León. Está ganando San Carlos uno a cero. Ya nos metemos en el minuto cuarenta y uno. ¡Qué viva la pasión del fútbol! Señoras y señores, a través de la ciento seis punto cinco cadena al mar. Estamos también con Recuerdos FM. Está ganando el equipo dueño de casa, Dariel. Vanadería y roticierero de Tiago. Ve tu menú diario en Selmar, Miguelín y Bergali. Y ahora su segunda casa en Avenida Camacho. Telefono cuarenta y dos, veintiséis, sesenta y ocho, noventa y siete. Y al WhatsApp cero, noventa y cinco, sesenta, veintiséis, treinta y dos. Los de Tiago. ¡Arte en sabor! Bien, ahí está Anita de León, está la morocha por ahí, siguiendo la transmisión de la cadera. Estamos aquí en el escenario de San Carlos ya, arrimándonos cerquita. Estamos del final de este primer tiempo que está ganando San Carlos. Lo buscó, tuvo más chances San Carlos en Cartiga. Lo estimó de contragolpe también. Solo le faltaba el gol este partido que llegó cerca del final del primer tiempo. Ahí va el tiro libre para San Carlos. Estos, está el pinche Nerón, va a colocar la pelota hacia arriba. Ya está Chocho, metido dentro del área, centro que va arriba el arquero. Martín Punchi, embolsa la pelota contra su pecho y se queda con ella el arquero. Auto Ceres, veinticuatro horas la pasada.